Mami, este es el remix Si tus besos valen un millón, esta noche me veinte Y si yo te escribo una canción, es porque eres diferente Tenemos la mente tan fría y la cana es caliente Lo nuestro reciente, pero va para siempre Ay, poca luz, no te veo, es que necesito verte para cumplir tu deseo Me decís que soy lindo cuando me siento feo, por eso te escribo a ti todo mi chanteo Estoy solo preguntando por ti, poco falta para irnos de aquí Sé que tomas algo de dos, así que cuento hasta tres y nos vamos del beat Uno, dos, tres, te filmo del beat como la otra vez Con la música tan alta no te escucho bien En el party poca luz, no te puedo ver, pero cruzamos mirada y se grisó mi piel Mmm, ok, no me dices con la que ya sabe my name A las tres de la mañana me busco pa' aprender Y nos fuimos de beat Si, y nos fuimos de una, un par pa' de bella estábamos en mi cuna No sos un 10, no cabe duda, es la mía del sol, también de la luna Ay, yo voy a ver cosas que nunca había visto En estos momentos agradezco que existo Me tratas de parar par y yo quedo listo Me hice in drive y yo quedo ok La verdadera no tiene vibra fake Son las O.G. y te lo digo por ley A un jueguito así yo le pongo play Uh, hace mucho no te veo Te pongo el bus que busqué sale de Montevideo Vivimos una peli y yo te paso los videos Prende la luz que estoy sin los lentes y no te veo Ay poca luz, no te veo Es que necesito verte para cumplir tu deseo Me decís que soy lindo cuando me siento feo Por eso te escribo a ti todo mi chanceo Estoy solo preguntando por ti, poco falta para irnos de aquí Se que esto más algo de dos, así que cuento hasta tres y nos vamos del beat Y si te paso a buscar, es porque tu beso calma mi ansiedad Espérame afuera que estoy por llegar, ponete lo que sea fácil de sacar Si yo salgo nunca baila sola, venga si vos te apagiste, nos vamos ahora La quiero como Fifty a su pistola, como el DJ a la consola Ay, ay, yo no el VIP, tengo varias pero yo te elijo a ti Se ve cara la vida que me elegí, pero de qué sirve si no estás aquí Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Y es mejor que no sepan lo de nosotros, me encanta cuando fuma y empieza a sacarse fotos No me importa saber qué le escriben otros, saber que ninguna va a tocarla como la toco Es que la veo una vez a la semana, lo que me gusta es que no me dice canal Todo es más lindo cuando la tengo en mi cama, no le importa quién soy, no le importa la fama Combina nadie con su ropa vintage, no rola sin hash, nos fuimos del VIP a gastar mi cash Mami, sos un lío, lo que pido me das, siempre que te escribo al ratito estar No hay pocas lujos, no te veo, es que necesito verte para cumplir tu deseo Me decís que soy lindo cuando me siento feo, por eso te escribo a ti todo mi chanceo Estoy solo preguntando por ti, poco falta para irnos de aquí Sé que esto me salgo de dos, así que cuento hasta tres y nos vamos del beat